señoras y señores bienvenidos sean feliz día miércoles 19 de junio del año 2024 y confirmadísimo lo que dijimos acá lo empezamos a hablar desde hace como dos meses y ahora viene y se concreta no nos quedaron mal las fuentes de información que aquí los compartimos que muchos decían que eso era mentira que eso era falso que bueno nos dijeron de todo cuando lo empezamos a sacar en los comentarios íbamos hablando de esto y a medida fue cogiendo fuerza la gente se fue entusiasmando nos empezaron a ir creyendo y al final se confirmó fíjense ustedes en los medios de comunicación como el día de ayer por ejemplo vemos acá en the hills como dice biden emite una ayuda masiva a la inmigración buscando el equilibrio después de la represión fronteriza fue uno de los titulares que vimos el día de ayer también hubo otros medios de comunicación como la opinión que decía miles de indocumentados podrán obtener una green card con una nueva orden de biden así que fue un día espectacular aquí lo dijimos desde el día lunes lo anunciamos se confirmó ayer y ahora muchas personas se verán totalmente beneficiadas para aquellos que me han estado pidiendo que elabore más sobre este tema vamos a estar haciendo una recapitulación de lo que ya sabíamos más nuevos datos que acaban de ser compartidos y se los vamos a hacer saber a ustedes porque con esta información ya tenemos más detalles de quiénes serán los directamente beneficiados entonces primero que nada recordarles todos aquellos personas que no han tenido un estatus legal en eeuu por un mínimo de diez años o sea que tienen diez años de estar ya en el país y que están casados con un ciudadano estadounidense van a calificar para poder obtener un permiso de trabajo además de eso importante decirles que van a tener tres años para aplicar y que eso les abrirá un camino hacia la residencia legal permanente importante también que usted sepa que para poder calificar tendría que haber estado casado a más tardar el 17 de junio del año 2024 seamos aunque usted venga ahora y ya vio la noticia y vaya y se case que dicen que tendrían que haber estado casados a más tardar el 17 de junio de este 2024 que fue el lunes que acaba de pasar son algunos de los datos que han ido revelándose conforme han ido pasando las horas y esto se convirtió en algo oficial y que nosotros vamos a compartir con ustedes eso pero ese es una síntesis de lo que voy a decirles a continuación entonces habrán nuevas acciones para brindar tranquilidad y estabilidad a los estadounidenses que viven en estas familias de estatus mixto le llaman estatus mixto porque uno de los dos es ciudadano y el otro no tiene un estatus legal también dicen el departamento de seguridad nacional tomará medidas diseñadas para ayudar a ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos que no sean ciudadanos a que puedan mantener unidas a sus familias entonces recordarles porque ya hubo personas que cuando yo saqué este vídeo empezaba e ido hablando de esto dice pero y no de todos modos el que se casaba con ciudadano dicen ya tenía todo asegurado y fíjense que lo que es no saber verdad para aquellos que tal vez andan más envueltos más indiscuidos en esta temática sabrán o que les ha tocado ver de cerca es cierto si usted entró con un entró con visa por ejemplo a los estados unidos y usted se casaba con un ciudadano ciudadano estadounidense usted no tenía que salir del país para tener que arreglar su situación inmigratoria lo podía hacer desde dentro de los estados unidos el problema estaba que si usted había cruzado la frontera ilegalmente si usted vino por tierra sin visa sin nada o sea lo cruzó de manera ilegal cuando vino en ese caso el proceso usted tiene que regresar o sea lo deportan a la persona básicamente o se regresa a su país de origen supongamos que esta persona vino al salvador se tiene que ir de regreso al salvador y esperar allá ese trámite en muchos casos puede durar en el mejor de los escenarios dos semanas en otros puede durar un mes dos tres hasta seis meses y en algunos casos podrían incluso correr el peligro de que le salga denegado el caso y adivinen ustedes que se terminen quedando y ya no puedan regresar al país por eso es que un alto porcentaje de personas aunque se casen con un ciudadano estadounidense prefieren quedarse acá sin tener un permiso de trabajo sin tener una residencia legal por eso viene esta orden ejecutiva a cambiar eso ahora no tendrán que salir del país para poder este arreglar su estatus legal y eso es algo maravilloso lo vemos como tal algo positivo que tiene contenta a mucha gente recordarles que son aproximadamente 1.1 millones de personas que se verán beneficiados con esta orden ejecutiva ahí están recuerden haber tenido un mínimo de 10 años dentro de los eeuu verdad estos indocumentados deberán haber estado casados a más tardar la fecha 17 de junio de 2024 si usted viene se casa hoy ya valió ya no entra entonces es algo que tienen que saber por si usted viene y dice no pero yo me voy a casar ahorita para que me toque no sé si más adelante lo vayan a extender ese periodo pero hasta donde salió la información de ayer en esta orden dice tiene que haber estado casado a más tardar el 17 de junio de 2024 o sea no es que ahora que ya salió ahora sí me voy a casar ojo con esa información en un documento distribuido por la casa blanca se especificaron algunos de los requisitos pero se también se establecen condiciones de elegibilidad las cuales se basan en la ley de inmigración y nacionalidad entonces recuerden la fecha 17 de junio de 2024 ya tienen que haber tenido 10 años de estar viviendo en el país y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense así que eso es lo que indica el documento en promedio quienes son elegibles para este proceso han estado en los eeuu durante 23 años según datos que han recopilado del departamento de ciudadanía inmigración la mayoría de los que han estado si tienen 23 años en promedio de estar acá pero no quiere decir que tengan que tener 23 es el promedio pero repito son 10 años mínimo que tiene que tener de ser estado aquí a fecha 17 de junio de 2024 no me canso de repetir la fecha porque es importante que usted entienda y la importancia de esa fecha para poder calificar repetirles tendrán un periodo de tres años para solicitar la residencia permanente indicó la casa blanca se les va a permitir permanecer con sus familias en los eeuu y poder obtener una autorización de empleo por hasta tres años mientras le llega su green card esto se aplicará a todos aquellos que califiquen a esta situación así que será un beneficio único verdad este no es el proceso mediante el cual las personas podrán volverse elegibles de aquí en adelante es decir porque me voy a casar ahora o porque ya el otro año voy a cumplir los 10 años de estar aquí no o sea vuelvo y repito tienen que haber estado acá 10 años al 17 de junio de 2024 que después vayan a ver cambios no lo sé pero la orden ejecutiva es clara y eso es lo que indica y determina en el documento y vamos a tener que estar sujetos a estas condiciones ok eso lo dijo lo aclaró una persona que es parte de la administración Biden entonces señoras y señores y es algo real es algo oficial se decretó y bueno vamos a ver cómo espero que muchos de ustedes se puedan ver beneficiados con esto ojalá sean parte de ese 1.1 millones de personas las personas que están con daca también se van en la lista incluidas y eso es una maravilla así que señoras y señores espero que les haya gustado la información que la puedan compartir porque son nuevos datos que hemos incluido para que sepan quienes van a calificar me despido llegamos por acá y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao